Muy buenas a todos, a continuación te voy a enseñar un truco super genial para hacer el desafío de matar con 50 puntos de salud o menos. Dato importante, se habla siempre de 50 puntos de salud, pero no nos dicen que no podamos tener escudo. Por ejemplo, esa muerte nos contaría. A mi no me ha contado porque ya he hecho el desafío, justo lo he descubierto y he dicho, Playstop tienes que contárselo a tus personitas humanas. No me digáis que no está guapo el truco. Y bueno, si es un bug o no, aprovechemos mientras funcione. ¿Tenemos que matar a dos? Por supuesto, súper sencillo, con un lanzamisiles, porque si nos suicidamos también nos cuenta esa muerte, no tendríamos ningún problema. Así que ya te he dicho, dos súper consejos para hacer ese desafío. Si puedo matar a otro, lo voy a matar. Pero bueno, por mi parte, nada más. Dale un gran like si te ha gustado el vídeo, si te he ayudado, que es lo más importante, que me ahogo, perdón. Y recuerda que puedes suscribirte en esta parte de aquí arriba, o si quieres ver más vídeos de desafíos, alguna letra que te falte, noticias, filtraciones, allí te lo voy a dejar absolutamente todo. ¡Eh, eh! ¡Oiga, oiga! ¡Oh! ¡Qué manco! ¿Me ha contado a mí? Vean esta. ¡Un saludo a todos! ¡Nos vemos si nos matamos! ¡Chao! ¡Si nos miramos! ¡Lo que sea!